¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Mucenco y hoy continuamos con SimAirport. En este capítulo ya es el número 2 de este videojuego donde nosotros vamos a gestionar y ponernos al mando de este aeropuerto. Aeropuerto que no tiene nombre de momento, porque no sabemos dónde estamos, pero no pasa nada. Vamos a gestionarlo igual, así que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a ir terminando las cositas que nos quedan pendientes, que es terminar esta zona de aquí, que es bastante importante, y luego terminar esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que ya la teníamos casi a medias, está conectado por esto. Vamos a soltar la pausa porque esta gente tiene que venir a construirlo. Entonces, esto me está diciendo que necesita una vía, una conexión con el carrusel de vallaje, que es esto, que no está construida. Y un hangar donde va a poder alojarse el cochecito de esto para que lleve a las maletas. Así que vamos a poner el tema del hangar. Vamos a ver el tema del hangar. Aquí hay varios. Tenemos un large, un medium y un pequeño, un small. Esto lo podemos, por ejemplo, poner así. Aquí, por ejemplo, aquí mismo, que nos deja. ¿Vale? Sí, así que mismo. No sé ni cuánto cuesta, cuánto cuesta. 28 mil, tampoco es caro. Vale, vamos a ponerlo ahí. Y nos falta construir la vía esa que les digo, que va de aquí hasta abajo. ¿Vale? Entonces, a ver si me deja el juego. A ver cómo lo podemos hacer esto. No puedo doblar. Vamos a ponerlo así. Vamos a subirlo por aquí. Vamos a girarlo por aquí. A girarlo por aquí. Ya sé que estoy dando muchas vueltas, ¿eh? Pero, por ejemplo, por aquí. Giramos por aquí. Y... Giramos por aquí. Vale, aquí no me está dejando. No sé por qué no me está dejando. ¿Por qué no me estás dejando? Yo no sé si no veo la carretera esta. Esto es un poco, la verdad, un poco... Si le digo cancel project, ¿me devuelve el dinero? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea si me devuelve el dinero o no. No sé si a lo mejor es esto el que me está... Bueno, no sé. No me deja ahí. ¿De verdad? ¿Me vas a joder así? Bueno. Ah, a tu bola. Pues no quiero gastar más dinero en eso. La verdad. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Vale. Estos bancos ya están desmontados. Así que estos bancos los vamos a poner de este lado. Aquí vamos a poner... Y ahora ya abrimos... Vamos a abrir el aeropuerto. Sí. Vamos a poner pausa. Y vamos a abrirlo. Vale. Son las 7 de la tarde. Vamos a ver qué aviones hay al respecto. La más interesada es esta. Estos por la mañana. Vamos a aceptar uno de estos. El 195. 90 personas. Vamos a aceptar. Nos dan algo. Vale. Nos dan 3.000. Anticipado. Y luego con termine los 8.000 y pico. Vale. Uno por la mañana. Creo que sí. A ver. Vamos a comprobarlo. Vale. Esto creo que sí. Lo podemos mover. ¿Ven? Lo podemos mover aquí. Lo podemos adelantar. Lo podemos atrasar. No sé si... Vale. Requiere... Vale. Requiere morning a rival. Vale. Y esto... Bueno. ¿Podemos dejarlo así? Vale. Vamos a dejarlo así. Y el siguiente es otro de mañana. Vamos con este. Hay algo... Sí. Hay algo de la tarde. Aquí me parece bien. 737. Vale. Algo de la tarde. Y a ver si podemos poner algo de noche. Algo de noche no puedo. Porque necesita cositas. Y noche no puedo tampoco. Qué pena. Vale. Una PM. Vale. Esto está bien. Hay unas horas ahí. Me faltaría algo para la noche noche. Para la tarde. Esto es para la mañana. Esto es para la mañana. Esto es para la mañana noche. No. Mañana solo. Y este es para la tarde. Bueno. Vale. Vamos a hacerlo. Vale. Entonces tenemos... Vale. Tenemos así dos. Más o menos para dejarlo un poco así. A ver si lo podemos cambiar. Aquí ya no lo podemos. Me dice inválido. Vamos a intentar hacerlo así. Y este no lo podemos retrasar. Así que nada. Lo dejamos así. Yo creo que tres aviones así. Lo podemos gestionar bastante bien. Vale. Entonces. Repasemos. El primer avión viene exactamente a las cuatro de la mañana. Vale. Son las siete de la tarde. Así que dejamos pasar la hora. Mientras que esta gente construye. Y ahora sí. Nos ponemos con el tema este. Vamos a... No sé. A ver. Vamos a poner algo aquí. ¿No? Bueno. Esto es que va a molestar un poco. La verdad. Vamos a poner algo por aquí. Vamos a poner unas papeleras. Siempre. Las papeleras son bastante útiles. Un poquito de papeleras por aquí. Otro poquito de papeleras por aquí. Porque la gente es muy mugrosa. Vale. Todavía no contraté al personal. Pero eso lo voy a hacer al último momento. Vamos a poner uno aquí. Otro aquí. De momento así. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. De momento. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos a poner unas máquinas de bebida. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Y una máquina de comida. Una por aquí. Otra por aquí. Y una de electronic. Que no lo puse. Pero bueno. Vale. Lo que hay que poner es esto. Fly info display. ¿Vale? Que es la información de vuelo. Básicamente. Uno aquí. Uno aquí. Esto hay que poner varios. Porque me imagino yo que la gente querrá estar informada. Quiero imaginar. Querrá estar informada de los vuelos. Me imagino, ¿no? Yo por lo menos quisiera. No sé cómo va a estar el tema. Por aquí. Me parece bien. Y uno por aquí. Algunos colgados que salen del baño a última hora. Y creo que nada más. No sé si me está faltando algo. Vale. Lo que me está faltando son las oficinas. Vale. Tenemos esto. Que es el body scanner. ¿Vale? Esto lo podemos poner después de esto. Pero bueno. Es un escaneo del cuerpo. En total. Supongo que ahora no habrá bombas. Ni nada de ese tipo. Creo imaginar. No sé cuánto vale la torre. 30.000. En el momento lo vamos a dejar así. Vale. Luego tenemos aquí. Pero estas cosas. No hay que ponerlas. Porque son las cocinas. Lo que es el bar. Y eso va dentro del bar. Va dentro del área. ¿Vale? No sé si en el área de cocina. Café. Caja registradora. Mesa. Y sillas. Vale. Y nada más. ¿No? Oficina. Bueno. Ya. Vale. Kitchen. Cocina. Skin de cocina. Cooker. Prep card. Refrigerator. Sí. Es eso. Básicamente. Los objetos de ahí adentro. Creo que no me falta más nada. Creo. La gente va a llegar. No sé si el avión sale a las 2 de la mañana. La gente está aquí. Ya se los digo. La gente tiene unas ansias. Y se apura mucho. No sé si hay bastantes papeleras. La verdad. Bueno. Si escriben BIM. Por ejemplo. Las papeleras salen. ¿Vale? Sería. La palabra correcta sería recycle. Pero bueno. El juego lo pone como BIM. Pero bueno. BIM. Las papeleras nunca están de más. Creo yo. No son muy caras tampoco. Estos siguen construyendo esto. Si se fijan. Miren. No sé por qué. No me deja construir ahí. No entiendo muy bien. Vamos a subir un poquito el volumen. El juego es un poco... Voy a preferencias. Vale. Esto. Vamos a bajar esto. Y esto un poco. Vale. Este es el ruido del juego. Y este es el ruido de la gente. Es molesto. Llega un momento que es molesto. Esto lo había asignado, ¿no? Creo que sí. Lo había asignado. Y esto también lo asigné. Vale. Ah. Y me falta la cola de aquí. Vale. La cola de aquí me falta. Hay que poner la cola aquí. Pero si no la gente también se apelotona. ¿Podemos hacer así? Ah. ¿Podemos hacer dos colas? Creo que sí. Vamos a hacer dos colas. Vale. Vamos a seleccionar esto. Vamos a asignar aquí. Y... Y asignamos aquí. Si se fijan, esto también está asignado con la... Con la puerta de embarque. ¿Vale? Bueno. Creo que lo tenemos todo bien atado. Creo. Vamos a ver cuando llegue la gente. Vamos a adelantar un poquito la velocidad. Vale. Estos son los camiones de supli. ¿Vale? Estos son los pasajeros... Los bus de pasajeros... Que vienen a recoger gente que no hay. Lógicamente. Y estos son los también... Los que dejan. ¿Cómo va esto, muchachos? ¿Cómo lo llevan? ¿Lo llevan bien o qué? Se tiran mucho. Eso... Es... A lo último. Creo que lo tengo todo ya, más o menos... Ahora seguirán construyendo. A medida que... Todavía no pagamos... Todavía no pusimos empleados. Están los que vienen de serie. Eso lo voy a contratar después. Cuando venga la gente. Así me ahorro dinero. No tengo que pagar sueldos. Vale. Repasemos. El avión viene... A las... Cuatro. La gente a las dos está aquí, eh. ¿Esta gente terminó o qué? A ver. Sí, pero... Sí, pero no. Sí, pero no. Voy a demoler esto. Y vamos a ir probando. Bueno, una vez que el aeropuerto ya está listo, esto de aquí lo pueden quitar. Y lo pueden poner en otras zonas, si quieren. Porque claro, esto está en el medio, queda feo. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. De momento. ¿Vale? Vamos a adelantar un poquito, así. Ahora nos vamos a dar cuenta cuando venga la gente. Vamos a dejar que esta gente termine de construir. Ahí vienen. Ahí vienen las primeras personas. Bueno, las primeras personas no van a tener problema. Porque siempre algún loco que llega muy temprano, como es mi caso en la vida real, yo siempre llego temprano. Pero bueno, me gusta temprano. Y ahora habría que ir gestionando... A ver, vamos a ver. La gente ya está haciendo la cola. Y me parece a mí que va a ser el momento de ya... Vale, vamos a seguridad. Dos. Uno, dos. Un Jonitor. Y un Staff para aquí. Bueno, aquí me falta uno aquí y uno aquí. Los de seguridad van uno a la puerta, uno al metal y el otro ahí. ¿Vale? Vale, esta gente entrará y se quedará en esta zona. No sé por qué vuelve a salir. ¿Loco? O esto está al revés. En funcionamiento, pero... Yo no sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a destruir esto. ¿Vale? Y lo vamos a construir al revés. A ver qué pasa. Uno solo. ¿Ven la gente? El que no tiene ticket. Sí. Vuelve a entrar y vuelve a salir. No lo sé. Vale. Vamos a construir esto al revés. Porque ahora tengo dudas, ¿eh? Vamos a ponerlo al revés. A ver qué pasa. Vale, esta gente ya terminó con esto. Así que vamos a poner pausa un momento. Que lo quiero observar bien. Amigo. Amigo. Y esto en teoría me lo permite. Cruzar así. ¿No ven que me lo permite? ¿Vale? Vamos a ponerlo así. No me jodas. ¿De verdad cancelaste todo el proyecto? ¿De verdad? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Vamos a ver qué dice aquí. Vale, un momento, ¿eh? Esto ya está. Asignar vehículo. Slot. Agregar. Este. Vale. Perfecto. Ya está asignado. Asignar vehículo. Vale, que es el de las maletas. Y esto tampoco lo puedo asignar a ningún lado, ¿no? No me deja construirlo ahí. Interesante. Voy a destruirlo. Un momento, voy a hacer pruebas, ¿eh? Voy a hacer pruebas a ver cómo funciona. Porque la verdad que no me... No me está... No me está... Parece que... Parece como que está al revés. Porque la gente vuelve a salir... Por lo que yo entiendo, ¿eh? A ver si alguien me monta eso. Porque, claro, no pone la flechita de dirección. No sabemos si está bien puesto o no. ¿Y ahora qué? ¿Esta señora qué? Vale, ahí llega el avión, ¿eh? Ahí llega el avión. Ahí pagan. Vale, el avión lo que va a hacer es meterse aquí. Ahora lo van a ver. Lo que a mí me preocupa... Vale, ahí está la gente que baja. ¿La ven que baja? La gente que baja... Baja del avión, viene por aquí, pasa a los baños... Y directamente se va a recoger las maletas. Los que quieren, los que quieren, no quieren, no. Bueno, estos también van al baño ahí. Es una locura. Vale, el cochecito de las maletas manual... Creo que es... Que viene a recoger las maletas allá. Porque, claro, todavía no tenemos la cinta. Vale. Voy a mostrar esto. Esto... Vale, están haciendo bien la cola. Vale, perfecto. Voy a poner pausa. Un momento. Les voy a mostrar lo del avión. ¿Vale? Si nos paramos encima, dice... Start in... En dos minutos. En 24 de... 50. Vale, todavía está... Este avión... Vamos a repasar. Este avión llegó a las 4. Y a las 6 se va. En teoría. ¿No? Y... La gente no está subiendo. Vale, ahí va. Vale, ahora sí. Ahí pone. En 25 minutos... Creo que en 25 minutos se va. ¿Vale? En 25 minutos se va. Si no... Si no... La gente ya está arriba. 24 de 50. No sé si... Siempre hay algún colgado. Vale. Esto al final no me queda claro. Si es para un lado o es para el otro. Por eso tengo 2 y 2. No lo sé. Voy a contratar más, obviamente, de seguridad. Uno se pone aquí. El otro donde va. Vale. Otro de seguridad aquí. Me parece estupendo. Y creo que nada más... Vale. Uno de limpieza. Esta gente... No sé por qué se queda buggeada. La verdad que... Bueno. Recuerden que el... Ya. Es que esta gente se queda buggeada ahí. No lo entiendo muy bien por qué se queda buggeada. Bueno. El avión se va. Automáticamente. Hay gente que no subió. Pero no sé si es un problema del juego. Que se quedan buggeados. No lo sé. Ahí viene el autobús. Se lleva a la gente. Lo que decía es de pick-up. Y... Bueno. Habría que ver. A ver el tema de los vuelos. Tenemos. Tenemos uno a las 4 de la mañana. Que ya está. El otro a las 2 del mediodía. Y el otro a la tarde. Me faltaría algún vuelo. Por ejemplo. Uno a la mañana. A ver si podemos encontrar uno a la mañana. Bien temprano. Este es a la noche. Vamos a aceptar este de por la mañana. A ver cómo... A ver cómo lo encajamos aquí. Vale. Este no lo podemos sacar. Pero este sí. Lo podemos mover. Por ejemplo. Lo podemos poner a las 8. Vale. Eh... Sí. Este lo podemos mover un poquito más. Este lo podemos poner un poquito más. Y este lo podemos mover un poquito más. Creo que... Creo que puede ir bien. Así. Creo, eh. Lo vamos a seguir planificando así. Creo que sí. Es una putada esto. Porque el juego es como que... Lo deja bloqueado al muñequito. No lo entiendo exactamente el por qué. No entiendo muy bien. Pero bueno. La idea es esta. ¿Vale? Bueno. Ah. Esto ya me lo desmontaron chicos. ¿No? Vale. Entonces. Eh... Vamos a probarlo otra vez. Quería ponerlo... Eh... Ah. Vale. Un momento. Que tengo que aquí... No me deja construirlo porque... Eh... Demolish... Vale. Hay que demoler esto. Bueno. A ver. Un momentito. Yo en realidad lo que quiero es ponerlo así. Tampoco me deja. Aquí sí me deja. Claro. Porque... Vale. Hay que demoler estas cosas que están aquí. Es un problema esto. Vamos a demoler esto. No, 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 no. A ver si puedo... Puedo cancelar el... No. No puedo cancelarlo. Vale. Pues... Demolemos eso de momento. Esa parte no la estoy... No la tengo muy controlada. Así que... Bueno. En fin. Vamos a ir probando Las 7 de la mañana no vino nadie Vale, pues creo que ya lo tienen desmontado Me parece a mí, sí Vale, y aquí no puedo poner nada Pero aquí sí Y aquí no, vale Vamos a tratar de demoler esto también Así, correcto Vamos a ir probando, vale Quiero ir probando Quiero ir haciendo pruebas A ver si le puedo encontrar la vuelta a esto Porque todavía no pude Es una de las cosas que todavía No domino del todo Yo creo que así es la mejor opción Para mí El azul y el... Vamos a construirlo Y el azul debería estar Vamos a demoler esto Esto y esto Vamos a demoler eso En principio Vale Aquí A ver, déjenme ver una cosa Firclays Sí, Firclays Y este Annie Este Firclays Y este bien Pasa que Coach A mí es como que el Coach No lo sé Puede ser por eso, eh Que la gente que se quede enganchada ahí Que de primera clase Es probable Es probable Es probable Es muy probable Es muy probable que sea eso Vale Estoy pensando Miren Vamos a hacer una cosa Está en pausa ¿Verdad? Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a poner Uno aquí Uy, me pasé Uno aquí Otra vez me pasé Un momento Que claro La cámara me La cámara me traiciona Y otro aquí Vale Vamos a hacerlo así A ver si funciona Asignar Con este Con este Y con este Aquí Annie Aquí Coach Y aquí Firclays Vamos a hacerlo así Porque me parece Que la gente esta Se queda bugueada Annie Y Coach Close Vamos a intentarlo Hacer así Vale Esto ya está ¿No? Chicos Vale De momento me deja Y de momento me deja Así que en principio Bien En principio Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale Lo que no sé Si está conectado Aquí abajo No No está conectado Ahí abajo Vale Entonces Eh Genial Lo conecto Lo conecto Creo que Creo que puede Funcionar A ver ¿Y cuándo Viene la gente? ¿Qué vendrá? A las 9 No vino Vamos a dejarlo así Tranquilamente A lo mejor Al mover Al mover Las barras De De programación De avión Tienen efecto El día siguiente Que tampoco lo sé Porque aparentemente No me hicieron caso Bueno Pero bueno Ya me comentarán Ustedes Y es muy probable Que esta gente A ver Vamos a Vamos a mirar La clase Si es normal No me dice Nada de eso No Le estoy dando Al tap Porque ahí me dice Press tap To cycle Este tipo Pasa Y se va Para atrás Pasa Y se va Para atrás Y este Pasa Y se va Para atrás Vale Entonces Vamos a desmontar Este Y este Yo supongo Que ese Será el lugar Correcto La verdad Que no No lo miré No Me vuelven A pasar otra Vez Los locos Vale Objetos Eh Metal Metal No 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 lo domino El Tema este Del Es el Único Activo Algún Obrero Por favor Que me monte Esto Por favor Que la gente Necesita pasar Vale Viene el avión La putada Es que aquí Hay mucha gente Y esta gente Ya tendría que Estar arriba Voy a poner Play Voy a mirar Esto Me parece Que si Vale Las maletas Ya están llegando Ahí Vale Genial Estupendo Lo he conseguido Vale Las maletas Van para allá Y el otro Vuelve por aquí Me parece que lo logré Vale Funciona el sistema ese Hay mucha gente Aquí No sé por qué esta gente Hace eso No lo entiendo Chicos Voy a hacer una cosa Importante Voy a venir aquí Voy a salvar Eh Si Voy a grabarlo En el 2 Por ejemplo Y vamos a ver Una cosa Espero que me deje Volver atrás New game Eh Starting Vale Y lo vemos aquí Chicos Para donde apunta Vale Apunta Eh Las luces Están de este lado Las luces Están de este lado Vale Genial Load Ser 2 Load game Las luces Están Para el lado De adentro Es interesante Eso es lo que quería saber A ver si lo estaba haciendo bien Porque si no No me Vale En teoría Lo tengo bien Eh En teoría Lo tengo bien En teoría Lo tengo bien En teoría El carrito No sé si está trabajando ya En lo del tema Del carrito Wow Hay mucha gente aquí Pero igualmente Me voy a construir un muro acá No quiero que me pasen para el otro lado Porque me pasan dos veces Si pasan A ver Un momento Necesito Un momento Un momento Stop Señores Un momentito Por favor A ver Se va en 30 No Lleva 30 Minutos de retraso ¿No? Son las 15 horas 2380 Ah Otra cosa que no te dice el juego Esto es un avión 737 Que es este ¿Vale? Pero esto es el vuelo 2386 Que también lo podría poner el avión aquí 2386 ¿Por qué no lo pone? ¿Qué tipo de vuelo es? También sería interesante eso Bueno Estamos haciendo evidentemente algo mal Esta gente no sube Vale A ver Quiero ver una cosa Esto es Annie First Annie Annie Coach Y First Vale Están los tres juntos Vale La gente se enfada Se va Este avión no sube nadie No sé por qué ahora no está funcionando Y esta chica no sé por qué no deja entrar a nadie Chica ¿No serán de este vuelo? Pues ahora sí que me tiene esto pillado Porque ya les digo Es complicadizo Es complicadito Antes funcionó Ahora no está funcionando Cero rutas Cero en ruta Veintitrés de setenta y tres ¿Por qué no estás dejando pasar a la gente? ¿Por qué no estás dejando pasar a la gente? ¿Por qué no estás dejando pasar a la gente? No, no, no quiere Vamos a seguir A ver que Porque en teoría En teoría funciona así Pero claro Al hubo Aquí hubo problemas Entonces Yo no sé si realmente Esto está bien asignado ¿Esto no se asigna a ningún lado? No No, destruir, destruir No se asigna No se asigna Vale, el siguiente es a las cuatro de la mañana Cuatro AM Vale Vamos a ver Vamos a probar Vamos a esperar un poquitito más Le vamos a dar un poquito más de tiempo Por lo menos He resuelto el tema de esto De las maletas Lo he resuelto Que funciona Y por lo menos Estoy contento De que funciona ¿Vale? No lo vi al carrito No llegué a verlo No sé si estaba funcionando Supongo que sí Pero Creo que sí A ver Vamos a ver Vuelve a pasar otra vez Dos veces Esto ya lo di vuelta Vale Las maletas ¿Vienen o no? A ver un momento Ahí está el tema de las maletas Creo Vale Agarran las maletas de ahí Sí, las cargan el avión Vale, genial Y entonces las otras Ya las descargó Sí, están aquí Están perfectos El tema de las maletas funciona Vale La chica los está dejando pasar ahora Bien Bien Estamos bien Funciona De momento Esto a mí Hay mucha gente aquí Vale Vale Subió el avión Vale, perfecto Nadie se quejó Así que el siguiente Es a las nueve de la mañana Supongo que debe ser Esta gente que viene ahora Guau La cantidad de gente que hay aquí No lo llego a entender Pues lo llego a ver Algo está fallando Y no sé qué es Lo que no entiendo es El sistema en teoría debería funcionar Porque una vez que pasan Nadie da la vuelta para atrás Una vez que pasas, pasas Eso es lo que no entiendo yo Y les cuesta muchísimo pasar Vale, vamos a darlo vuelta Es que yo lo daría vuelta Vamos a darlo vuelta Ya lo probamos a lo último Ya directamente vamos a dar vuelta a esto Directamente, ya lo damos vuelta Directamente y ya me saco Aunque el juego original Este Aunque el juego original Este al revés Pero, ¿quién quieren que les diga? Yo no me fío No sé Ya no sé qué pensar O no tendrá nada que ver esto Porque, ¿por qué? Parte de gente pasa Y parte de gente no pasa Es un poco raro La verdad Vale Vale, el carrito Tendría que venir a buscar las maletas Sí, correcto Vale Ahí se viene a buscar las maletas Ahí las deja Vale Las deja ahí Perfecto Y ahora se tiene que ir a cargar A las otras maletas Vale Vamos a ver si esta chica Deja pasar a la gente O no Sí, ahí lo deja pasar Vale De momento esto está funcionando Ahora mismo Ahora mismo está funcionando Ahora mismo, ¿eh? Vale Esto está funcionando Esta gente de aquí No está funcionando Se quedó atascada Esta persona de aquí No sé muy bien No sé muy bien ¿Por qué? Y la duda es esa Si es para un lado O es para el otro Dinero no veo yo, ¿eh? Pero bueno Más que nada El funcionamiento básico Del juego es este Ahora No sé si volver a empezar Ya traer el aeropuerto Ya montado ¿Vale? Ustedes ya me dirán Lo que pasa No me quiero exceder Demasiado con el gameplay Vale De momento bien De momento bien Vale De momento bien Esta gente Va pasando Va pasando Va pasando Va pasando Primero dejan pasar A los de primera clase Luego a estos ¿Cómo va el avión? Salen 6 minutos de retraso Ya lleva Y sale Se va Estos se quejan Y las maletas Que siguen dando vueltas Las maletas perdidas Bueno En principio bien Vale Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a Voy a intentar De De entender El porqué De esto Que ahora mismo No lo llego A entender No sé Por qué La gente No entiendo Por qué La gente Pasa Y luego Vuelve a dar la vuelta Y se vuelve a meter Eso es lo que no llego A entender Lo que no llego A entender Eso es lo que no llego Me preocupa esto Es el único problema Que tengo ahí Y la gente encajada Que aquí Que pierde Se encaja ahí Y se buguea Pero bueno Es un juego de early access Así que Voy a Voy a seguir experimentando Y yo creo Que tiene potencial Más que nada Supongo Que tendrán Irán Esto Lo mejorarán Tendrá mod Y yo creo Que sí Que puede estar chulo Los dejo por aquí Les mando un saludo Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo capítulo Un saludo Cuídense Chao Hasta luego Chau